En un gran pataconcito se ha convertido el sector de El Lago, en los Andes número 2. La cantidad de basura que hay en el lugar es impresionante. Belsis Vinta nos dice qué ocurre. Tal cual Guadalupe lo acabas de describir, así se encuentra El Lago, acá en el sector de los Andes número 2. Y es que esta mañana hemos hecho un pequeño recorrido por este sector, pues dada las denuncias que se han dado precisamente por algunos residentes de la comunidad, quienes también critican a sus propios vecinos por arrojar la basura afuera de la tinaquera. Allí podemos observar en imágenes cómo está la cantidad de basura afuera del tinaco que ha sido instalado por parte de Revisa Luz para que los propios residentes echen o depositen esta basura aquí. Lo preocupante es que a medida que pase el tiempo también esta basura vaya ensuciando el lago que se encuentra en este sector de los Andes número 2 y que hasta el momento permanece un tanto limpio. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron algunos residentes del lugar. Un tanque vacío. Para Navidad afuera tenían dos tanques. Los dos tanques, uno lleno, el otro vacío y la basura en la mitad de la calle. ¿Cuándo vamos a estar viviendo así? ¿No colaboran? ¿No colaboran? No, para nada. Se llevaron los tanques llenos y no hay nadie que recoja la que está afuera. Porque si hubiera habido a alguien, ahora que trajeron ese, cuando venían, si traían el otro, ya ese estaba lleno y se lo podían llevar de una vez. Veo. Bien, de momento el problema parece que algunos residentes depositan la basura justo cuando ya, pues, Revisa Luz ha pasado a recoger todos estos desechos y todas las personas. Entonces, en vez de sacarla en el momento indicado, pues, la sacan un día después. Por eso es que queda esta situación como se puede observar en imágenes. La basura totalmente, pues, depositada afuera de la tinaquera. Es parte de lo que se puede observar acá en el sector de los Andes, en el agua, exactamente, en el distrito de San Miguelito. De momento nos vamos contigo, Estudios Guadalupe. Estudios Guadalupe. Estudios Guadalupe. Estudios Guadalupe.